¡Hombre! ¡Eh, tiene dos! Patricia. Hola, Roberto. Andalucía. ¿Te gusta? ¿Qué conoces de Andalucía? ¿Cuál es tu rincón preferido? Me encanta Andalucía porque mi abuelo es de Sevilla. ¡Hombre! Era de Sevilla. ¿Es el secreto de tu belleza? ¿Qué estaba diciendo yo? ¿Cómo podés ser tan guapa siendo de Valladolid? ¿No? Es que su abuelo es de Sevilla. Claro. Ahora lo entiendo todo. Tengo mi abuelo que es de Sevilla y mi abuela de Oviedo. Y bueno, tengo un poquito del norte y un poquito del sur. Y nací en el medio, en Valladolid. Estupendo. ¿Y algún rincón preferido de Andalucía, Patricia? Pues Andalucía, Andalucía. Es que me gusta mucho Andalucía. Me gusta mucho Cádiz. Me gusta mucho Granada. Me gusta Córdoba. Es que me encanta. Me encanta el sur de España. Y me parece tan alegre, tan bonito. Me encanta estar allí. Bueno, bueno. Pues nada. Aquí tienes tu baberito. Venga. Que no. Aquí tienes tu baberito. Que no, que no. Eso para no mancharte. No, no, no. Un momento. Te va el portátil, el móvil. Sí. Internet. ¿Eres una adicta al móvil? Sí. Soy. Lo intuía. Con esa cara lo intuía. Soy adicta. Soy adicta al móvil completamente. Cuando llegué a Madrid, tenía 19 años y no conocía a nadie. Me sentía muy sola y estaba todo el día hablando por teléfono. Pero luego, a medida que iba pasando el tiempo, descubrí que no pasa nada por estar sola. Que puedes llenar ese tiempo haciendo un montón de cosas. Que no tienes por qué estar hablando todo el rato por teléfono. Pero sí que es verdad que me gusta mantenerme en contacto con mis amigos, con los que viven fuera en el extranjero. Pero para comunicarme con ellos utilizo internet. Internet. Qué herramienta, ¿eh? ¿Qué hubieras tenido nosotros en el colegio si hubiéramos tenido internet? Sí, ¿eh? Fíjate, qué fuerte. ¿Quién nos lo iba a decir? Yo voy con mi portátil a todas partes. Y animas a la gente a que utilice internet. Sí, por favor. Claro que sí. Sí. Pienso que es un avance tecnológico impresionante, ¿no? De decir, bueno, voy al cine. No tienes que ir a comprar el periódico. Lo miras en internet. Exacto. Voy a mirar la nueva colección de Chanel. Lo tienes en internet. Es verdad, verdad. Me voy a comprar un coche, una casa. Tienes todo, todo, todo. Para comprar lo que sea, es alucinante. ¿Quién es la que te consiguió el autógrafo de Al Pacino? ¿Eh? ¿Quién? 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 No digas nada. Ya se lo digo yo. Fue ella que se jugó la vida, ¿eh? Con dos uñas rotas y las puntas abiertas. Acabó como una por diosera. Pues le gusta hablar contigo. Verte tan sana, tan guapa. Y además, sevillana, si ya hacía yo que tú tenías algo. Es que es un secreto muy bien guardado. Hasta ahora. La gente no lo sabe. Pero aquí estoy yo, con sangre andaluza.